Nyeupapunja kausashka kunaka, nyatukui wa shaman sakiringi Shamukunja kuna imajatukuna tapish, yaya diujami yata Jaimanta, iglesia nuevo amanecer, chunga kinsawata kunata pacta jishka manta Pagi, yaya diuj ninjini Piri, yaya diujami, kausashka kinsawata kunata Inti Manta, huayra Manta, kousai Manta, kandakshini Manta Can bajar con cuya y manta Can Dios daga Paginich para cantar Dios manda caro Pichican chica mi Xopo de jacquilla Causa murga chica Dios para murna y manta Ya pichu cuya Texo texo manta Y huyari tachí Dios te serví nanta Ari mis paní Punga el puja cama Cati bukutxí Xa ki waka y kuna Cati scramari Xa y tu huyita mari Misha bukutxí Máin punja cao a teima Máin na tuca jacquilla Dios para mampi carcina Máin na cao a jacquilla Chas nato pocú cujpantis Chas na pasacus platis Dios da servina tacham Máin na saquís cantí Mírii murray con la piscina Mírii murray con la piscina Y huyari xa con la taru Raja mis camari Máin na urmás cantí Cati bukutxí Chas nato pocú cujpantis Y huyari ufar pohler Máin na saquís cantí Máin na urmás cantí Máin na urmás cantí Máin na urmás cantí Todo lo pasado ya quedó atrás Mas ahora estamos con Cristo Jesús Pues nadie sabemos Lo que ha de pasar Solamente Cristo Nos puede guiar Iglesia cristiana Nueva amanecer Vamos adelante Sin mirar atrás Queridos hermanos Sigamos con fe Sirviendo con voto Solo a nuestro Dios Máin na urmás cantí Máinulty Máincu un jacáatna y huyari Máinaoc claimed Máin52 Para escuchar Número un jacáaty En una urmás cantí ¡Suscríbete al canal!